Hola Primo, ¿cómo están? Bueno, yo les mando este videíto porque no puedo ir este fin de semana para allá. Sé por David que se van a juntar el fin de semana todos los hermanos y que le van a hacer una pequeña cosita, un asadito al Jaime, que ya se va de regreso a los Estados Unidos y yo, David a mí me invitó pero desgraciadamente yo no puedo viajar, yo vivo acá en Santiago hace muchos años y se me es imposible viajar tan seguido. Por lo tanto yo les quiero mandar un saludo muy fraternal, muy cariñoso a todos ustedes, a mi prima Nancy, mandarle un besito grande, decirle que la voy a seguir llamando de vez en cuando para darle ánimo, energía porque sé que esto no, la partida del papá no es algo que pasa tan rápido, es un proceso que se vive, hay que vivir el luto, hay que llorar, hay que orar y no es fácil. La cosa, uno cuando la persona lo ve de afuera, claro, es diferente la cosa cuando lo está viviendo uno en carne propia, ¿verdad? Le quiero mandar un saludo muy grande a Moisés, a David, a Nino, a Pablo, a Daniel y a Jaime. A Jaime desearle que tenga un muy buen regreso, sé que se va a ir con una pena en el corazón y esperando que eso vaya pasando paulatinamente y con la ayuda del Señor, ¿verdad? Digo Señor porque así como ustedes vienen de un padre cristiano, yo también vengo de una familia cristiana que son ustedes, mis primos, que fue mi tío y me crié con mi abuelita, una mujer muy cristiana, nacido y criado ahí siempre orando con ella, ayudándola a ir a la iglesia, ella tenía dificultades con sus piernas y ella fue fiel hasta el último día. Yo lo recuerdo porque yo vivía ahí con ella, la cuidé y hasta cuando ella partió ya a los brazos del Señor. Primos míos, ¿qué les puedo decir? Que lo pasen súper bien, que disfruten en familia, que recuerden al papá, que lo pasen muy bien. Les mando un besito a la Nancy, le mando un fuerte abrazo a Moisés, a David, a Nino, a Pablo, a Daniel, a Jaime. Les mando un abrazo muy fuerte y no sé, pues será en otra oportunidad, ojalá tengamos otra oportunidad para volver verlos y que no sean estos casos, pues que tenga que partir alguien más. Bueno, solamente queda mi papá no más vivo, pues mi mamá, que es que es la esposa de mi padre. Yo viajo más a Viña por ella, por ir a ver los cumpleaños, los santos y una vez al meo, cada dos meses yo estoy yendo a Viña. Así que, pucha, me encantaría estar ahí con ustedes a Primo, que me gustaría abrazarlos de nuevo y sentir esa sensación, ese abrazo rico, ese abrazo que es de verdad. ¿Ya? Le mando un fuerte abrazo también a sus esposas, a sus hijos y desearles todo lo mejor de lo mejor y que sigan confiando en el Señor como lo saben hacer ustedes. ¿Ya? Nancy, un besito grande y Primo, un abrazo muy fraternal, muy cariñoso a todos ustedes. Pásenlo muy, 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 muy bien. Disfruten mucho este momento que no sabemos si se va a volver a repetir o no. ¡Chao! ¡Que estén bien!